Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de intercambiadores de calor. Este problema ustedes lo pueden encontrar en el libro Transferencia de Calor y Masa de Unus Angel en cualquiera de sus ediciones. Y el enunciado dice, se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo desde 20 hasta 80 grados Celsius a razón de 1,2 kilogramos por segundo. Este funcionamiento a contraflujo quiere decir que por ejemplo, esta agua fría es alimentada por el lugar del equipo donde sale el fluido caliente. Cuando ambos fluidos ingresan por el mismo lugar en el equipo, eso se llama un flujo a co-corriente o en corriente paralela. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotécnica de la que se dispone a 160 grados Celsius con un gasto de masa promedio de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts partido en metro cuadrado grados Celsius, determina la longitud requerida de este intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Bien, aquí primero podemos escribir, plantear la ecuación de intercambio de calor de esta tasa de transferencia de calor para un intercambiador de tubo doble, que es un coeficiente global por un área superficial por una diferencia de temperaturas media logarítmica. Si ustedes se fijan, nosotros contamos con este valor U, que es ese, entonces el U es 640 watts partido en metro cuadrado grados Celsius. El área superficial de transferencia de calor la podemos calcular porque es el manto de este cilindro rosado y sería entonces un área superficial es igual a, sería el perímetro de esta circunferencia pi por D, cierto, y por L. Y con eso tenemos el manto de esta superficie. Y tenemos el diámetro, pero si se fijan no tenemos el largo. Por lo tanto, una de nuestras incógnitas aquí va a ser calcular este largo. Por otro lado, para el delta T medio logarítmico, recuerden que se define, el delta T medio logarítmico, se define como la diferencia de temperaturas, por ejemplo, a la entrada menos la diferencia de temperaturas a la salida dividido en el logaritmo de la diferencia de temperaturas 1 partido en delta T2. Probablemente en otras oportunidades se ha definido como delta T2 menos delta T1 dividido en el logaritmo de delta T2 partido en delta T1. Lo importante es que básicamente el valor que X está restando esté en el denominador. Si, tenemos la temperatura de entrada del agua caliente, pero no tenemos la temperatura de salida. Tenemos la temperatura de entrada del agua fría y tenemos la temperatura de salida del agua fría. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos calcular este número, pero sí podemos estimarlo. Ya, después de que podamos calcular la temperatura de salida del agua geotérmica. ¿Qué información necesitamos? Básicamente necesitamos el C sub P del agua fría. Necesito C sub P de agua fría. Y esta agua fría va a estar a una temperatura promedio entre 80 y 20 grados Celsius, es decir, 80 más 20 dividido en 2, que sería el C sub P a 50 grados Celsius. Y por otro lado, necesitamos la temperatura de este fluido geotérmico, que no sabemos a qué temperatura saldría, pero podemos estimarlo a 160 grados Celsius. ¿Ya? Porque es la única temperatura que conocemos. Fluido caliente, entonces. Temperatura 160 grados Celsius. Desconocemos cuál es esta variación. Bien, entonces primero voy a calcular el calor sensible del agua fría, simplemente para poder determinar la cantidad, este flujo de calor, ¿cierto? Este que está acá, para poder calcular el flujo de calor que se está intercambiando en este valor, la redundancia intercambiador de calor. Entonces, Q del fluido frío va a ser igual a un M punto por C sub P del fluido frío por su temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y ojo que esta es la temperatura de salida porque yo quiero calcular un calor positivo, ¿cierto? Entonces, este M punto equivale a 1,2 kilogramos por segundo. Si ustedes revisan la tabla para agua saturada, ¿cierto? A 50 grados Celsius tenemos que un C sub P es 4181. 4181 yaúl partido en kilogramos por grados Celsius. Esta temperatura de salida es 80 grados Celsius. Y la temperatura de entrada es 20 grados Celsius. Y según mis cálculos, entonces, este calor intercambiado o este calor absorbido por este fluido frío sería igual a 301.032 watts o ya un partido en segundo, ¿cierto? Ahora, nosotros con este dato podemos calcular la temperatura de salida de este fluido caliente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el valor absoluto de este calor frío es exactamente igual al valor absoluto del calor del fluido caliente, del flujo de calor absorbido por el fluido caliente, ¿sí? Esto es, en el fondo, la base que nosotros hemos estado utilizando para estudiar intercambiadores de calor. Que básicamente la tasa de transferencia de calor de un fluido es igual a la tasa de transferencia de calor del otro fluido. Y entonces esto sería igual a el M punto del fluido caliente por el C sub P del fluido caliente. Voy a ocupar el LH como J, ¿ya? Por la temperatura y como el fluido caliente se enfría va a ser la temperatura de entrada de este fluido caliente menos la temperatura de salida de este fluido caliente, ¿cierto? Y con eso, con esta ecuación, tenemos una ecuación única, porque todos los otros datos son conocidos, podemos despejar la temperatura de este fluido caliente. Y entonces la temperatura de salida de este fluido caliente sería la temperatura de entrada del fluido caliente menos este valor absoluto del Q frío, ¿cierto? Porque ese es el que nosotros calculamos dividido en el M del fluido caliente por el C sub P del fluido caliente. Ahora, no tenemos el dato del C sub P del fluido caliente, pero nosotros sabemos que es agua, agua a esa temperatura, es agua a 160 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros asumimos que se trata de agua saturada a 160 grados Celsius y la buscamos en una tabla de propiedades del agua saturada y a 160 grados Celsius tenemos que el calor específico es 4.340. Ojo que, en realidad, este tiene que ser un promedio, calculado un promedio entre la temperatura de entrada y de salida, pero como no tenemos la temperatura de salida, la vamos a determinar a la temperatura de entrada. a 160 grados Celsius es 4.340 joules partido en kilogramos grados Celsius. Y con eso, entonces, podemos calcular esta temperatura de salida del fluido caliente, que sería 125. Si ustedes reemplazan que esta temperatura es 160 grados Celsius, que el Q frío es 301.032 y el M punto es 2 kilogramos por segundo, van a obtener que la temperatura de este fluido caliente a la salida es 125 grados Celsius. Ahora, nosotros podríamos refinar el cálculo de esta temperatura porque sabiendo a qué temperatura sale el fluido, podemos mejorar la estimación del C sub P. En este caso, sería a una temperatura promedio entre 125 y 160 grados Celsius. Sigue siendo, en el fondo, agua saturada, a una temperatura alta. Y, por ejemplo, el promedio, la temperatura promedio de este fluido caliente sería, por ejemplo, 125 más 160 dividido en 2. Porque en realidad, cuando uno estima las propiedades de los fluidos, lo hace a esta temperatura media entre la entrada y la salida, que sería aproximadamente 143 grados Celsius. Entonces, ustedes van a la tabla y buscan el dato a 100... No lo van a encontrar a 143, pero a 140 grados Celsius. Y eso es 4.286. A ver, a 140 grados Celsius. El C sub P es 4.286. Y a 150 grados Celsius. Esto es 4.311. Lo que voy a hacer en este momento es aproximar esta temperatura o voy a calcular como un promedio entre 4.286 y 4.311. Porque quiero ver qué tan importante o qué tan diferentes son estos valores. ¿Ya? Entonces, a una temperatura promedio, ¿ya? Para Tb, aproximadamente a 145 grados Celsius. El C sub P es aproximadamente 4.298,5. Es decir, 4.299 joules partido en kilogramos grados Celsius. Veamos cómo varía el valor de la temperatura de salida. La temperatura de salida de este fluido caliente sería nuevamente la temperatura de entrada, que no varía del fluido caliente, menos este calor intercambiado, ¿cierto? Partido en el M punto por el C sub P. Y con eso, la temperatura de salida de este fluido caliente es aproximadamente 124,98. Es decir, es aproximadamente 125 grados Celsius. Podemos decir entonces con cierta tranquilidad que la temperatura de salida del fluido caliente es 125 grados Celsius y de hecho la ajustamos, ajustamos las propiedades principalmente del C sub P a esta temperatura promedio. Bien. Podemos continuar ahora. Recuerden que lo que nosotros queríamos hacer era calcular este Q punto igual a un coeficiente global de transferencia de calor por un área de transferencia por un delta T medio logarítmico. Y a partir de esta área superficial, ¿cierto? determinar la longitud de este intercambiador de calor de tubo doble. Tenemos como dato el Q punto, tenemos como dato el U, que es dato del enunciado, y calculemos ahora este delta T medio logarítmico. Estamos en condiciones, como conocemos todas las temperaturas de entrada y de salida, estamos en condiciones de armar este diagrama de temperaturas donde aquí tenemos la posición de entrada del fluido frío y aquí la longitud del intercambiador de calor y este fluido frío va a subir de temperatura, ¿cierto? Desde aquí, desde 20 a 80 grados Celsius. Esto se va a mover hacia la derecha en este caso y sabemos que el fluido caliente se va a enfriar, ¿cierto? ¿Cómo se va a enfriar tanto? Se va a enfriar, lo hice lo más a escala posible, entra a 160 grados Celsius y sale a 125 grados Celsius. Y con eso entonces podemos estimar un delta T1 y un delta T2. Ya, ojo que esto está a contracorriente. Y entonces nuestro delta T1 va a ser 125 grados Celsius menos 20 grados Celsius, es decir, 105 grados Celsius. Y nuestro delta T2 va a ser igual a 160 menos 80 grados Celsius, es decir, 80 grados Celsius. Y entonces si nosotros calculamos este delta T medio logarítmico, vamos a obtener que el delta T1 es igual a 91,9 grados Celsius. Sí, ese es el valor del delta T medio logarítmico. Y entonces ahora nosotros podemos pasar a despejar el valor del área superficial. El área superficial va a ser, despejando esa ecuación, ¿cierto? va a ser este calor intercambiado, dividido en el U y el delta T medio logarítmico. Es decir, 301.032 watts, dividido en el U, que es 640 watts partido en metro cuadrado grados Celsius y por 91,9 grados Celsius. Y aquí ustedes van a obtener un valor que está en metros cuadrados. Y esto es 5,12 metros cuadrados. Ahora, recordemos que el área superficial se calcula como pi por d, ¿cierto? Ese es el perímetro de la circunferencia por el largo y a partir de acá entonces el largo se calcula como esta área superficial dividido en pi por d. Para un área superficial de 5,12 metros cuadrados y un diámetro de 1,3 centímetros perdón, 1,5 centímetros 1,5 centímetros Ustedes ahí recuerden que tienen que utilizar las unidades correctas, ¿cierto? Para, tienen que comparar metros con metros y con ello obtienen que el largo de esta tubería es aproximadamente 109 metros Esta es una longitud bastante grande ya por lo que tener un intercambiador de tubo doble de esta longitud en una planta es un espacio bastante grande del que ustedes tienen que disponer Por ello, en la realidad uno opta por intercambiadores de placas o intercambiadores de carcasa y tubos con múltiples pasos por los tubos Antes de terminar me gustaría comentarles que este intercambiador tiene esta longitud cuando disponemos los fluidos o los flujos flujo caliente y flujo frío en en modo contracorriente pero ustedes podrían tener la disposición a co-corriente o flujo paralelo como yo les mencionaba y las temperaturas de entrada y salida de los distintos fluidos siguen siendo las mismas porque cuando nosotros calculamos la temperatura del fluido frío solo nos interesó la capacidad calorífica del fluido caliente y la capacidad calorífica del fluido frío y las propiedades a las que entraba y salía el fluido frío entonces lo único que cambia en este intercambiador de calor si yo lo conecto a co-corriente es el largo de esta tubería ya asumimos que en realidad los coeficientes el coeficiente global de transferencia de calor sigue siendo el mismo y si ustedes se fijan el fluido frío se calienta desde 20 grados celsius a 80 grados celsius y cuando yo alimento esto a co-corriente cierto esto se va a enfriar desde 160 grados celsius a 125 grados celsius y en este caso tenemos un nuevo delta T1 y un nuevo delta T2 y con estos delta T1 y delta T2 tenemos un delta T medio logarítmico asterisco que me va a resultar en un área superficial asterisco que finalmente va a resultar en un largo L que va a ser mayor al L de flujo en contra corriente eso yo se los dejo de ejercicio compruébenlo y la gracia de trabajar con estos flujos en contra corriente es que aprovechamos de mejor forma esta diferencia de temperatura recuerden que la fuerza motriz para la transferencia de calor es justamente la diferencia de temperaturas entonces en este caso acá tenemos una alta fuerza motriz pero acá es una fuerza motriz muy pequeña en cambio cuando nosotros trabajamos a contracorriente mantenemos este delta T lo más comillas constante posible o lo más separado posible ya no ocurre este fenómeno que estas diferencias de temperaturas se empiezan a encontrar y recuerden ustedes que como esta es la fuerza motriz mientras más cerca estén estas dos temperaturas más cerca están del equilibrio por lo tanto más lenta es la transferencia de calor más pequeño es el cupunto eso tenía preparado para hoy día espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video chao chicos